De noche primavera A mi novia, aprendí el rostro de bachar Pasar la vida cantando en mi beso directo No olvides que ya nunca me digan Si no fue mi proponido Mi trancito abandonado Evocando mi pasado Yo jamás no me dejaré Si me tranquila llevaré Con un recuerdo querido Que en el chaco así no me pase bien Con un recuerdo querido Me gustó a mi novia ¿Cómo se me distece? De noche con un recuerdo querido Música Y mi verse de nuevo Me gustó a mi novia Una recuerdo que no me dieron La verdadera, el amor Por el sol de caracelo, mi recuerdo más sincero La voz expresante quiere, para que te venga bien Y otra vida llevaré, como un recuerdo crudito Porque en el saco vacío, donde vas de mí